...como siempre, la doctora Maritza Fuentes, ella tiene como una luz, además que es bella, físicamente altísima. Has debido ser mixto, has debido participar en un... no participaste en un... Fíjate que cuando... Buenas tardes a los amigos oyentes. Con esta mañotera para que ganaras. Fíjate que cuando eras más joven, más joven, porque sigo siendo joven. La edad de los certámenes, pues. Cuando eras más joven, sí, en Cuba fui modelo, pero tuve que decidir... Se te nota, se te nota. Eso se nota. Tuve que decidir entre el modelaje ya cuando estaba terminando el primer año de medicina, que no sé cómo pude aguantar el primer año en las dos cosas. Exacto. En las pasarelas de noche, en el aprendizaje de la dicción, en las clases de artes dramáticos, porque de verdad que era una preparación completa. Claro. Que ahora, después de mayor, me sirvió. Claro. Fíjate lo que es la vida. Claro. Como todo sirve para algo en algún momento. Todo lo que Dios nos pone delante, más adelante lo podemos utilizar. Así es. Pero lo tuve que dejar. Lo dejé porque dije, entre médico y modelo, me voy por médico. Por eso es que usted es una mujer muy inteligente. Sí, doctora. Estaba una mujer muy inteligente, definitivamente. Lo dejé. Yo creo que esa fue la decisión correcta. De veras que tú me haces reír. Los oyentes se están matando la risa también. Ellos entienden. Lo dejé y me quedé tranquilita en la universidad. Me parece bueno. Esa es la decisión, bueno. Sí, eso fue cuando tenía 17, 18 años. Fue modelo de una empresa que se llamaba en Cuba Nueva Línea. Ah, sí. Sí, sí, muy interesante. Bueno, pero la verdad es que ese mundo no tiene nada que ver conmigo, honestamente. Yo soy más de estudios, de libros, de investigaciones. Pero es bonito en esa edad participar en esas cosas. Sí, sí, hice muchos trabajos de fotografía, de pasarela. Además tenía que estar extremadamente delgada. Mis padres sufrían muchísimo porque tenían que estar comiendo huevo hervido, té negro todo el tiempo. Y una hojita de lechuga con un pedecito de atún. De verdad que era una esclavitud, honestamente. No iba a durar mucho yo. Ay, no, 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 no. Doctora, me parece muy bien su decisión. Qué acertada la doctora Marisa Puente. Hay que ser feliz y estar en armonía. 305-529-1020. El teléfono de contacto, mis queridos amigos oyentes, como ustedes saben, la doctora Marisa Fuentes, cuando tiene este Instituto de Medicina Integrativa en Coral Gables. Les doy el teléfono de una vez para que lo anoten. 305-443-3480. 305-443-3480. Ese es el teléfono de contacto donde ustedes van a llamar para pedir su cita. Bueno, hemos estado hablando la semana pasada, doctora, sobre el tema de la desintoxicación del cuerpo. Mucha gente nos llamó a propósito de esos programas de detox. Y, bueno, infinidad de preguntas con respecto a eso de desintoxicarse. Quería que continuáramos hoy hablando de ese tema. Que, por cierto, el término que tú dijiste hizo como despertar a nuestra audiencia, porque nos lo dices cuando nos llaman al Instituto. Las representantes me cuentan y me hacen las notas y me cuentan todo lo que los oyentes dicen. El tema de limpiar la basura de nuestro cuerpo fue fantástico, porque realmente es eso. Como mismo tenemos la responsabilidad de seleccionar los alimentos que consumimos todos los días. Y esto no es secreto para nadie. Todo el mundo sabe lo que sucede con el cuerpo cuando comemos mal, cuando comemos comida que no es la más adecuada y la mejor para nuestras células. Y cuando no lo hacemos. Esto no quiere decir que nos demos un gusto de vez en cuando y que seamos esclavos solamente de la lechuga, el tomate y todo lo demás. Pero realmente, si somos responsables de adquirir comidas saludables, tenemos que ser responsables de limpiar nuestro organismo y eliminar esas toxinas que adquirimos a través de todos los alimentos y a través del medio ambiente. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona está cansada, cuando tiene fatiga crónica, cuando no duerme bien, cuando le duele mucho la cabeza, cuando está intentando bajar de peso y nada le funciona, es que hay que desintoxicar el cuerpo para que ese intestino, las arterias y todo esté limpiecito y pueda recibir el nuevo procedimiento o el nuevo estilo de vida. Y justamente una de las preguntas que nos llegaban era un caballero que dice que desde los últimos meses que no tiene energía, que se siente fatal, que si un detox lo puede beneficiar. Bueno, pues básicamente sí, porque fíjate que es como, a mí me encanta esa frase, la tengo que repetir porque tú lo homologaste muy bien. O sea, es como dejar la basura dentro de la cocina todo el tiempo y nunca sacarla. No sacar la basura de la casa. Exactamente. Ya usted sabe lo que va a pasar ahí. Lo que va a pasar ahí. Hormiga, ratón, la asquerosidad, el mal olor, todo. Y eso mismo es lo que tiene el cuerpo. Claro. Y qué es lo primero que se afecta, número uno, el sistema de defensa. Nuestro sistema inmunológico está preparado y listo para defendernos de todos los virus y las bacterias. Si nosotros tenemos todas las toxinas atrapadas en nuestro cuerpo, lo primero que se afecta es el sistema de defensa. No funciona como debe ser. No tiene la capacidad de defendernos de los virus y las bacterias. Y entonces estas personas están expuestas a que se enfermen con mayor frecuencia. Y además de eso, Lourdes, además de la frecuencia, con mayor intensidad. El virus que te puede dar a ti leve, porque tu organismo está limpio, está desintoxicado, tú eres una persona que sudas con frecuencia, que seleccionas lo que comes. Ese mismo virus le da a otra persona. Y lo puede matar. No, no, exactamente. Lo tira para la cama cinco días. Correcto. Y dentro de dos meses nuevamente está enfermo. Y así es un ciclo que comienza. Qué interesante. 305-443-3480 es el teléfono del Instituto de Medicina Integrativa de la doctora Maritza Fuentes. Está en Coral Gables en el 3211 Ponce de León, en la suite 102. Tienen que ir a conocerlo. Les va a encantar. Otro oyente que no se escribió, una dama. Llevo más de un año intentando bajar de peso. El eterno dilema. El eterno problema. Caramba, intentando bajar de peso no consigo bajar lo que necesito. Porque parece también, doctora, que hay como, cuando tú tienes mucho sobrepeso, las primeras libras es más fácil de rebajar. Pero esas últimas 15, 10, 20. Te estancas, te estancas. Entonces, me imagino que la oyente, por eso esta pregunta que recogió Sasha, nuestra productora, ¿qué si le beneficiaría a ella un programa de desintoxicación? Bueno, básicamente, por supuesto que sí. Porque lo primero que logramos con el Detox Program, que nosotros hemos creado un programa de cuatro pasos en cuatro semanas para desintoxicar el cuerpo, es eliminar la retención de líquido y es eliminar, precisamente, comenzar a eliminar las células grasas de nuestro cuerpo a través del sistema linfático, que es la orina y las heces fecales. Eso que tú dijiste es una realidad. Muchas personas se estancan y no pueden bajar más. Y yo les recuerdo que para lograr algo diferente, hay que hacer algo diferente. O sea, tenemos que romper esa barrera en el estilo de vida, tenemos que realmente unir varios elementos y eso es lo que hemos hecho nosotros, Lourdes, en el Instituto. Hemos creado un programa que se llama Cuatro Pasos en Cuatro Semanas, que es para desintoxicar el cuerpo, básicamente. Y esto significa, primero que todo, y muy importante, hacerlo con responsabilidad, una consulta médica. Claro. Es lo primero que tiene que hacer. Una evaluación. Una evaluación médica, usted llama al Instituto, hace la cita, para la doctora nuestra especialista en medicina integrativa, le hace la evaluación. Ese es el primer paso. El segundo paso es el tratamiento Nutribonus Balance, que son las tabletas naturales, que es el programa nutricional natural que hemos creado con un libro que lo obsequiamos, que es una guía nutricional en el cual usted no tiene que pensar. Tiene los menús para los 30 días de la semana, desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Y parte de esas meriendas son los batidos de proteínas, que también son parte de este programa para un mes, que son cuatro semanas. El tercer paso son las inyecciones de los lipotrópicos. Los lipotrópicos son maravillosos porque son aminoácidos. Los aminoácidos son proteínas y eso es lo que te ayuda a quemar la grasa, te ayuda con el metabolismo del hígado en el metabolismo de las grasas. Te ayuda a bajar los niveles de colesterol, te ayuda a bajar los niveles de triglicéridos y además te da energía porque tiene vitamina B12 y además te acelera el metabolismo. Con lo cual, esto es parte del programa para desintoxicar y bajar de peso.